Yo apoyo a Juan Manuel Santos a la presidencia de Colombia porque considero que es el único candidato que ha dado muestras de respetar la institución que sostiene a los pueblos, la familia, que ha dicho yo creo en Dios y que la base de esta nación según nuestra constitución es que todo lo que aquí se haga es bajo la dirección de Dios Todopoderoso. Por eso apoyo a Juan Manuel Santos a la presidencia.